Ahora presentamos Exitosa Deportes ¿Cómo están amigas y amigos de Exitosa Deportes? Arrancamos esta noche yo cuadriculado y lejando rayado Llegó por medio vestido de Rafael para comenzar una noche más de Exitosa Deportes En una noche exitosa porque Cristal ha clasificado a octavo de final de Sudamericana Luego de ganar por tres tantos a cero Melgar no perdió en su partido de vuelta Eliminado sí, pero no perdió ¿Cómo te va Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué tal Lele Halder? ¿Qué tal Gonzalo? Patiné Yo pensé que iba a ser más difícil Este Unión Española Que se dice como antiguamente decíamos Perita en dulce ¿Puedes hacer el movimiento por favor? Perita en dulce De la patinada por favor Y vamos a meternos con Lele Halder A la Academia de Patinaje Que queda aquí en la Avenida del Sol Academia de Patinaje L No me metas en tus temas 12 de 12 Es que tu patinada fue terrible La planificación bien hecha y una respuesta buena de Sporting Cristal José Rivas estuvo bien No estoy hablando de ese señor Y Cristal Logra pasar a octavo de final Juegan solo los futbolistas Bien por lo que significa Porque todos los equipos peruanos quedó uno con vida Sporting Cristal Felicitaciones por eso Sí, yo creo que ganó con autoridad Total A pesar de que hasta el gol de penal Que fue una ingenuidad El defensa Era una pelota del arquero En un centro que había pasado Gonzalo Lo jala Estamos con el jugador Que tú has elegido Como el mejor jugador de la noche Que Lehalder ha elegido Como el mejor jugador de la noche Y que Oscar Ha elegido también como el mejor jugador Tú te quedaste justo ahí Y no lo llegaste a elegir me parece Ah, justo ahí intervino la publicidad Le pusiste nota al partido Cinco y medio Le gusta Parece que tienes muchos recuerdos Estamos con Calca Y este Ahí está Calca Calcaterra Así es Fue elegido el mejor jugador de la noche Así es Estamos con Horacio A quien le enviamos un saludo Felicitación por la clasificación El partido terminó hace poco Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, buenas noches Muchas gracias Se escucha a medio corto A ver si intentamos un poquito mejorar ese audio Un partido de características diferentes a las de Chile Creo que allá fue mucho más luchado Más difícil, más trabado Cristal supo hoy manejar la diferencia a su favor con tranquilidad Sí, me parece que nosotros esperamos un partido de vuelta Esa nos presionó un poco más Y me parece que salieron a esperarnos como allá Y bueno, me parece que tuvimos la saluda clara Y pudimos manejar el partido Horacio, es cierto Desde aquí se vio que Cristal tuvo un partido menos duro Del que se vivió allá en Santa Laura ¿Qué tanto ha crecido el equipo en los últimos dos meses, Horacio? No, me parece que pudimos conseguir con movilidad salida del fondo Y eso también para nosotros es importante porque encontramos a los volantes de frente Y bueno, claramente es una virtud que tiene un equipo que lo tuvo en Chile y que lo tuvo acá Claro, es difícil en el fútbol hablar sin hacer nombres propios Y hoy en Sporting Cristal me parece que hay nombres que sobresalen En tu caso, me parece que has tenido una gran levantada en tu juego ¿A partir de qué? ¿De encontrar más funcionamiento en el equipo? ¿O a partir de repente de una mejoría personal que tiene que ver con el físico o con la continuidad? Yo el año no lo empecé muy bien porque Bueno, las finales del año pasado me fui dolorido del autor Y me costó bastante arrancar este año Pero a medida que se corrieron las partidas Y los meses me fui sintiendo mejor Y creo que en primera línea también me estoy sintiendo cómodo Encuentro juego Y bueno, eso también es importante para el equipo Y para mí personalmente tener esa confianza Carcaterra, buenas noches Felicitaciones por la victoria Y se ha visto la clasificación en el estado de final Pero se veía la gran conexión que hacía la defensa con Carcaterra Y ahí comenzaba la construcción futbolera de Sporting Cristal Entonces, como el fútbol tiene vaivenes Hoy se habla de Carcaterra Incluso se dice ¿Cómo no jugó así, no tuvo esa producción en la selección peruana? Y entonces cuando digo se habla de Carcaterra Porque se piensa que Carcaterra puede quedar en la lista O podría quedar en la lista de 23 ¿Tendríamos la posibilidad de ver esa producción de Cristal en la selección? ¿Con Carcaterra o hay una enorme diferencia entre una producción y otra? Hola, buenas noches Muchas gracias No, yo me siento muy bien en el equipo Y me siento en un buen momento Después de eso no pasa por mí Y yo solamente trato de hacerlo mejor Y ayudar al equipo Porque después Te dirá más adelante A ver si puedo estar o no Claro La presencia de Cristian Ortiz Me parece que ha sido fundamental En esa mitad de cancha de Sporting Cristal ¿Era un plus haber jugado ya con Cristian Ortiz Y volver a hacerlo? No, no La verdad es que Iquitos simplifica mucho el juego Porque tiene mucha movilidad Sabe girar bien Lo mismo que Iquitos Son jugadores muy técnicos Y la verdad que Que mientras ellos estén libres Siempre se la da fácil Porque se ve que no la pierden Y bueno Iquitos, como voy a decir Es muy importante para el equipo Horacio ¿Qué concepto te genera Gianfranco Chávez? No, muy bien La verdad que Un chico que en los partidos Que lo necesitamos Rindió un montón Y la verdad que se lo merece Porque es buena persona Y bueno El año pasado Nos prestaron a Consoli Y vino este año Y la verdad que vino Re comprometido con el equipo Y la verdad que me alegro mucho por él Ojalá que siga creciendo Lo que sigue Horacio Carcaterra es en julio De tal manera que Sporting Cristal Luchará hasta el final De todos los partidos que quieran Para intentar Alcanzar Buscar el título Del torneo Apertura Sí Esperamos que es muy difícil Pero bueno Quedan dos partidos Nosotros trataremos El fin de semana A buscar los trapuntos Y bueno Si no se puede Se ven sumando Para la comunidad Y para que el equipo Pueda seguir emocionando Como lo ven haciendo Era una ventaja Era una ventaja Para Binacional O una desventaja Para Cristal Jugar dos torneos A la vez ¿Tú crees que en ese aspecto Era muy complicado Mantener 100% Los sentidos En un campeonato Y en otro también ¿Tú crees que eso Puede haber perjudicado En el torneo Apertura Cristal? Sí La verdad Que no es fácil Porque bueno Nosotros arrancamos Con el Libertador Y todos fueron Los americanos Y la verdad Que no es más fácil Porque se juegan Muchas partidas seguidas Y nosotros bueno Sentimos un poco El cansancio también Yo el fin de semana Tuve este seguido Con una contractura Y bueno Lo mismo que le ha pasado A varios jugadores Y obviamente Con este equipo También Cuando hay 4 o 5 Cándo Se resiente Y la verdad Que bueno Ellos nos han sacado Una diferencia Que no pudimos cortar Tuvimos la posibilidad Para cortarla Pero no la supimos Proyectar Y bueno Lamentablemente Hay 5 puntos de diferencia Horacio Zulia O Palestino De Chile Uno de los dos Será el rival De Sporting Cristal ¿Viste el anterior Encuentro Partido de ida Donde Zulia Gana 2 a 1? No No lo vi No lo vi Pero seguramente Más adelante Lo veremos Y Y a ver Quién pasa Mañana Para seguramente Seguirle los pasos A ver cómo Cómo juega Y cómo Y cómo se manifiesta Entre la cancha Mañana están jugando El partido Se juega A ver A las 7 con 30 No A las 5 de la tarde Con 15 minutos Están jugando ¿Hay entrenamiento Programado Es ahora O van a estar libres Todos para ver el partido? No No Mañana Tenemos libre Así que No creo que lo mire El partido ¿Y no lo verías No lo verías Con Este Con Emanuel? ¿Cómo? ¿Lo verías con Emanuel Herrera O no? Sí Sí La cancha Lo voy a visitar Así que Te voy a estar bien No lo verías Caca No 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 Justo engancha No Termina la Europa League Y comienza Comienza ese partido Bien Creo que has hecho Un extraordinario Partido de ida Y hoy día El equipo Me parece Que tuvo Como virtud Jugar con Autoridad Sí Sí Me parece que Que Bueno fueron dos partidas muy buenas para nosotros ahora a descansar a recargar tía por el fin de semana todo el grupo está muy contento por el esfuerzo que hizo y la verdad que Unión Española es un gran equipo lo estamos mostrando en Chile y bueno, gracias por la diferencia y quise decir que estamos dando las cosas Listo, gracias Onacio Agradecemos a Onacio Caltecaterra por haber estado con nosotros aunque me hubiese gustado que Lehalder en vez se dice, no, no es se dice el señor Lehalder mismo dijo que Calcaterra no debería estar en la selección que por qué lo convocaba no es que se dice que su rendimiento con la selección fue uno y con el club otro no es que se dice, usted lo dijo ¿por qué se esconde en él? se dice uno no se puede olvidar de lo que dijo sin respuesta, sin comentario porque la hipocresía de este señor es tremenda de verdad lo que dice no señor usted si quiere hacer me quieren hacer 2-1 no me interesa, no me importa cuando lo llamaron a Calcaterra el primer llamado no tiene nada que hacer en la selección dijo usted y hoy día se sube fácil o sea, esa es su mala costumbre yo te digo que te subes fácil facilito pero a ver pero después de esos dos partidos que hizo Calcaterra sobre todo en Chile no le da bono para jugar en la selección yo no creo que la alcance ¿sabes a dónde se sube fácil? a una FAO porque si estás buscando un auto para que tu negocio siga creciendo FAO es el compañero que necesitas la minivan de pasajeros o panel y un camioncito pick-up que carga hasta 3 toneladas y que lo manejas con brevete a 1 descubre nuestros modelos en la red de concesionarios a nivel nacional subiendo a la triple www.fau.p además puedes vernos en Facebook o Instagram como FAO Perú FAO se escribe F-A-B-O-B y se escucha FAO a esta hora hacemos una pausa y regresamos en un instante con Gonzalo Alejander y ya debe estar en camino Oscar Oscar Paz que viene desde Machucci Machucci volvemos en exitosa deportes Cristal Cristal Públicamente le doy el crédito rápido a JPT me dijo tío usted va a cantar por lo menos 2 o 3 goles hoy me lo dijo antes de así que hay que darle el crédito y la derecha a JPT si en un partido que Cristal lo juega con tranquilidad no sale se veía no sale a buscarlo más bien el desesperado era unión española era era obvio y y la primera y la primera ocasión clara clara el partido llega a los 11 minutos en un córner donde abajo del arco prácticamente la termina perdiendo o lo anticipan a un Jorge chileno y esa fue la primera alarma que se prendió en Matute sin embargo después creo que 10 minutos después llega ese pase de Ortiz nunca más llegó que parecía que que el arquero la tomaba con una cortina de un defensa sin embargo el defensa se ve sobrepasado se tocó de nervios sí lo saca a bailar lo saca a bailar lo saca a bailar y yo creo que sí fue penal me parece que sí que duda que duda cabe es la acción de la que hace mención porque casi en línea de gol esa es una buena reacción del Pato tiene jugadores muy altos dos jugadores de 1,90m y Casulo en la segunda que la saca claro pero que plancha es el protero después viene esta otra que es un cabezazo por arriba pero nada pero siempre le cabecean en el área ¿te das cuenta? casi nada y acá está el pase una casa intrascendente y penal el árbitro buen pase el juez tiene una visión privilegiada ¿en qué momento? parte parte perfectamente cuando gira cuando gira más por marido ahí lo jaló ahí lo jaló claro lo jaló de brazo claro lo jaló de brazo y ante la sorpresa de todos Palacios todo el mundo pensaba que Ortiz era el encargado el especialista y Palacios es el que le perra el chorribamba no me gusta no me gusta como patea el penal cosa rara ¿no? patea los tiros libres lo que pasa es que el arquero no se mueve tapable el arquero no se mueve un penal tapable este es un error de Yair Céspedes que casi deriva en un blooper despejar con una media vuelta y casi se incrusta no bajaba los brazos unión española pero no tenía profundidad no había argumentos no había argumentos yo ¿sabes qué? jugadores mediocres a una a una a una española muy distinta a lo que jugó en Santiago este es el hombre araña este es el gol de Cristian Ortiz que lo acusa Cazulo bien que parece Cazulo con el movimiento de la cabeza que la termina peinando distracción y lo que hace es engañar al Real distracción no le dan ni con los pelos ¿no? nada nada pero si el mismo dice lo señala era el 2 a 0 y ya ahí ya era una goleada en el global total ¿no? ya eran 5 a 0 y ahí el equipo chileno como que bajó los brazos sí sobre todo después el tercero bajan los brazos ¿no? y acá un penal ingenuo total contra Pacheco que vive en la calle pelota y que terminó lesionado del hombro atrás clarísimo arriba y abajo a ver ¿dónde le da acá? abajo no es abajo no es también el número es arriba y este penal si está muy bien pateado por Christopher González Tripita González hay preocupación por la lesión de Pacheco de Palacios cuando no lo de Palacios parece más complicado sí claro lo de Palacios es muscular la clavícula finalmente se suelda la siguiente fase de Libert de Sudamericana perdón no se acuerda hasta Julio hasta el 22 de Julio que Cristal sería visita cualquier lesión debería estar ante Palestino Palestino yo creo que va a ser pero para el campeonato local tendría esas dos bajas claro una de Pacheco y la otra de Palacios de Palacios exacto o sea para el campeonato pero Cristal tiene el campeonato no a su medida y no depende de ellos sí pues pero todavía tiene tiene la ilusión binacional depende de sí mismo la gran chance la gran chance la tiene binacional 99.9% tal como dice Lejaldi cuando transmite la ejecución de un penal tú crees que ni siquiera ni siquiera esa mejoría del Bois podría darle el milagro en Julio pero dice que hay una bolsa me ha informado con la bolsa si las bolsas te hacen jugar mejor grandísimas bolsas serían campeón de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores pero son motivantes o no se motivan no si eres malo y te dan bolsa no pero te motiva o no hasta que punto hasta que te saca la mura en la cancha hasta que punto hasta que te saca la mura tiene más posibilidad de Bois con bolsa de dinero hermanito cuando tú ves la lenteja como dice Lejaldi allá al final del camino hay unos que hasta empalidecen no empalidecen porque está jugando 3.890 metros en realidad como dices tú no veo como por donde siempre y cuando que juegue bien explote es el tema de la altura es difícil normalmente debía ganar este o sea no es ni siquiera un bancario que va y que juega allá y se acostumbra o un garcilazo si claro o no que pueden jugarte que domina cierta altitud claro o hasta un melgar este es un equipo del llano que no está pasando viene de perder un otro es su primera experiencia en buscar un título cuidado si pero más servida no la tiene si los otros se cogan de los palos de repente comienzan las inseguridades el empate no le alcanza porque si Cristal gana y gana y gana en la última fecha igualarían en puntaje e irían a un partido adicional curiosamente es un es un es un torneo que le otorgaría un título pero sin participación en fase de grupos porque el campeón de la apertura y el campeón de clausura en la liga 1 van a unas semifinales contra el tercero y cuarto de mejor acumulado pero por lo menos sudamericano y podrían quedar fuera no pretendo ser ave de mal abuelo simplemente estoy colocando lo que establece la norma pero a sudamericano no va no no si va a libertadores porque a libertadores va Perú 1 Perú 2 Perú 3 y Perú 4 pero Perú 1 y Perú 2 van como fase de grupos claro 3 y 4 y eso se define a final de año y eso se define a final de año claro claro que sí claro que sí bueno creo que Cristal pasó el examen ¿de qué? ¿de 7 equipos peruanos? ¿7? el único que sigue bombilla uno nomás quedó el campeón y se abre una copa o una copa sudamericana consuelo que a mí me parece una copa consuelo yo creo que sí termina siendo consuelo pero la copa sudamericana tiene grandes equipos pero está bien pero pero si tú estás participando tú clasificas para libertadores pero consuelo convierte y después terminas en otro torneo medio palo por ronda consuelo convierte pero fuiste eliminado en libertadores está bien pero ¿cómo es que comienzas en un torneo y terminas en otro? preséntame a esa señora consuelo a ver si me va medio palo ok yo te digo una cosa Gonzalo tú clasificaste para libertadores era tu objetivo estar presente en libertadores y terminas jugando otro torneo sí otro torneo que lo organiza la comibole se llama la copa sudamericana pero es otro campeonato tú no clasificaste para ese campeonato y entonces ¿tú clasificaste para libertadores? no lo celebras igual no es lo mismo libertadores que sudamericanas ni la plata los verdes es lo mismo champions que Europa League entonces se le invitaría la Europa League a ver la Europa League que se corte también no le viene palestino o Zulia palestino metió un gol de visita o sea que con el 1-0 le alcanza jugando en Santiago y después lo más probable es que sea Colón de Santa Fe en cuarto de final si es que pasa claro si Cristal lo va a pasar las dudas ahora Cristal en un eventual choque con Colón de Santa Fe o Argentinos Juniors que perdió 1-0 en Colombia contra Tolima creo que le puede dar vuelta la llave sería Colón Argentinos rival de Palestino o Cristal Cristal en un eventual choque con Colón de Santa Fe dejándolo afuera y pasando a semifinales no generaría una algarabía total en el pelín pero que cosa la gente se prende de los torneos cortos se prende se prende y el entusiasmo se multiplica geométricamente paso a paso es paso a paso psicológicamente robustecido sigue creciendo así multiplicas también tu billete con Incavet porque con Incavet te puedes ir a la Copa América con todo pagado Incavet tiene 5 paquetes para todos los que están inscritos y además por si fuera poco Incavet te puede hacer ganar tu premio del día tu gran jugada multiplicas y ganas y tú sabes que me dio hoy día y yo la verdad es que en el trajinar de la tarde noche se me pasa porque jugué en el cristal frente a Unión Española pero Fernando Armas cuando salía me dijo 3 a 0 gana Sporting Cristal y ahí y sabes lo que dije le voy a apostar y se me olvida hermano la próxima apunto para ganarme no solamente con la gran jugada sino con Incavet uno de los 5 paquetes dobles para ir a la Copa América con todo pagado ya sabes ingresa www.incavet.p inscríbete con mi código tigrillo llenas el formulario y listo puede ser uno de los ganadores de los 5 paquetes dobles ya está llegando Oscar Paz me dicen por canales internos y me dice ¿cuáles son los canales internos? Carlos Alberto en el carro dejé el pote de reumasol extra fuerte lo subo para que le des una frotadita Gonzalo que le está doliendo el hombro bueno que lo suba está mejor claro que sí reumasol extra fuerte me apliqué en la tarde y mejoró bastante para golpes torceduras calambres reumasol extra fuerte si calienta si alivia es peruano y solamente lo distribuye Dimexa no usar en niños menores de 3 años durante el embarazo y lactancia no aplicar en fosas nasales piel dañada ojos y mucosas potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina puede causar convulsiones y dermatitis por uso prolongado bien se está aplicando ya llegó Oscar reumasol extra fuerte no a esa parte del cuerpo no su gel se pone ya venimos ya venimos y venimos por supuesto con lo que va a suceder mañana Europa League que ha pasado con el básquet como no va a formar parte de los panamericanos y también mucho más en exitosa deport continuamos y se suma Oscar Paz que viene desde Matucci Matucci no es Machucci Machucci claro Machucci Machucci ¿cómo estuvo Machucci? ¿qué tal compañero? buenas noches saludos para los televidentes también excelente la pantalla que tenemos aquí se relaciona con el sponsor del programa de la tarde definitivamente y la calidad es extraordinaria no fue extraordinario el partido pero lo gana Cristal con merecimiento con justicia porque en la llave es superior un partido que le sobró un tiempo sí definitivamente esos partidos que uno dice al final del primer tiempo ya para qué se va a jugar lo demás pero bueno si se juega que haya goles y que haya situaciones pero me parece que el tercer gol que nace a partir de un penal no es penal venía revisando las imágenes en el celular y lo agarra un poquito lo toma penas sí o sea si no cobra penal el árbitro paraguayo yo no veo abajo la falta claro lo toma el hombro un poco de género también por tocarlo arriba del área eso es lo que usted se inventaba si no le tocaba el hombro o en todo caso si el árbitro no cobraba penal creo que nadie hacía escándalo ponga la repetición a ver tenemos la posibilidad de verla un partido donde el equipo rival fue más entusiasmo ganas que fútbol hacía daño a partir de la pelota detenida ¿te parece que estuvo entusiasmado? sí los primeros minutos los primeros minutos lo que pasa es que con el gol obviamente se cae pero mira se aplana ¿cuántos tiros de esquina tuvo hoy día Unión Española en todo el partido? 13 un número un número alto de tiros de esquina ¿qué pasa si le embocaba acá? la emoción del partido cambiaba ¿no? sí, claro hubiese cambiado la emoción del partido cambiaba pero muy bien Álvarez ahí para salir sí, planchar exactamente y despejar la pelota después le vuelven a ganar arriba otra vez no pasa tan cerca pero si te das cuenta Gonzalo nunca hay comodidad de los chilenos al momento del cabezazo al momento de ganar arriba siempre hay un hombre de cristal encima este es una ingenuidad total de la defensa de Unión Española porque tiene para sí, lo sujeta y lo suelta pues el arquero se queda demasiado era bote para el arquero yo creo que ya no llegaba sí, sí viendo la repetición Gonzalo Gonzalo se lo está aguantando no, no pero era pelota de arquero él aprovecha un poco para caer sin tirar era pelota de arquero porque es una pelota todo lo que dice Gonzalo Gonzalo baja le baja no, es mi comentario hermano a ver era una jugada con poca trascendencia pero Cristal está jugando distinto sin Herrera Cristal está intentando jugar sin Herrera o sea Herrera era una cuota enorme de gol un tipo que te resolvía situaciones y que a pesar de que no comenzó el año de manera exitosa ok tuvo que apartarse rápido del primer equipo y hacer en adelante es el mejor momento del Cristal de Vivas mira yo creo que el punto si lo vemos en lo internacional el punto más alto ha sido allá en Santa Laura a ver acaba de perder con Melgar por 3 a 2 y acaba de perder con Manucci con la cabeza metía acá está bien entonces el mejor momento tiene que con la cabeza metía acá está bien pero cuando habla del mejor momento tienes que hablar de los dos certámenes yo diría que el mejor momento es el partido 3-0 allá ah claro siendo superado para mí en el trámite ahora la llave queda 6-0 a la Olimpia le ha ganado a la Olimpia también claro también no hay que olvidarse la llave en el global queda 6-0 a ver acá está el penal si este es el penal abajo dice abajo no arriba abajo no hay nada y se tira a ver mira mira yo no entiendo ¿dónde está abajo? ahí lo agarra se tira Pacheco fabrica muy bien el penal que fácil se está moviendo en el área como se tira se deja caer si el árbitro del partido no cobra este penal hacemos un escándalo y decimos penal clarísimo no pasa nada como no va a cobrar está loco y está frente a los cuatro no es penal ya estaba en todo caso es un penal discutible es un penal discutible no es penalazo no es penalazo no hay penalito ni penalazo y para mí no es penal te digo para mí no es penal para mí sí para mí no es penal pero bueno hay que aprovechar las oportunidades Cristal termina con dos preocupaciones la de Pacheco y la de Palacio sobre todo la de Palacio yo creo que la preocupación era entendiendo que Cristal jugaba la Sudamericana la próxima semana de pocos días ¿no es cierto? pero la verdad que revisamos el calendario y vemos que Cristal va a jugar todavía en julio hay tiempo para rato podría renacer la gran preocupación si es que Binacional no le gana a Bois claro mira hoy en la tarde hablábamos de un tema bien bacán que conversaba con gente en el estadio con respecto al tema defensivo de Esporte Cristal y su tercer partido sin recibir un gol a nivel internacional pero a nivel local han hecho 5 si a nivel local han hecho 5 goles pero insisto con lo mismo vamos a ver la concepción de los goles en un momento en la Copa Libertadores se metían de a 3 o de a 4 y en el campeonato local no le metían ni uno mira en dos fases de grupos de Copa Libertadores consecutivas Cristal 15 y 16 si no me falla la memoria le metieron 30 goles en total un número grande un número que revela problemas críticos en defensa y hoy Cristal suma 3 partidos sin recibir un gol hoy ejecutaron los chilenos 13 tiros de esquina normalmente Gonzalo tú que has visto mucho fútbol cuando el equipo la agarran a centros a pelotazos le meten uno o dos goles bueno hoy a Cristal no le metieron ningún gol eso habla de que el equipo si ha mejorado no es imbatible sumamos los los tiros de esquina en Santa Laura claro si ha mejorado pero en dos partidos seguidos del campeonato le tiraron 5 goles muchos corres también contra Manucci Alejandro el equipo mal parado arriesgado defendía habían quedado mano a mano los delanteros con los centrales está claro entonces que si un equipo completito se puede desenfocar de un torneo y solamente estar concentrado en uno creo que con dos suertes totalmente distintas creo que el Cristal la tiene que acertar con el 9 y va a ser difícil Salud no Herrera es perdón Palacios es un no Herrera a ver no Herrera no fue el otro Palacios se va a recuperar si para la siguiente fase de la Copa Sudamericana necesito pero el 9 para afrontar el torneo con más argumentos claro necesitas un 9 definitivamente a ver de donde sacas un 9 de calidad hoy observaba con detenimiento a Palacios a ver lo primero que se destaca porque no si lo comparamos con Herrera hay una gran diferencia Herrera cuando sale el área toca tiene mucho fútbol se asocia bien con los volantes marca los movimientos de buena manera porque es un tipo que tiene buena lectura de juego este es veloz y Palacios es más ímpetu ganas es veloz pone bien el cuerpo pero no es muy técnico no es goleador no es muy técnico y en el área le cuesta no es un hombre de área claro cuando comenzamos con él dijo que podía jugar pero tú te das cuenta que no es un tipo hombre de área no es 5 goles en torneos internacionales si es verdad claro el campeonato tiene 3 en 15 fechas ahora un hincha me decía 6 a 0 ya estamos para grandes cosas no yo le digo aguanta entiendo tu emoción entiendo tu alegría es verdad pero esto del fútbol es análisis más allá del marcador 6 a 0 en el global pero yo no creo que haya gran diferencia entre un unión española y palestino ahora un unión española está peleando el campeonato chileno pero no hay diferencia no pero los equipos pueden ser se está peleando el torneo Gonzalo este es muy modesto la última experiencia la última experiencia que tenemos palestino te dejó una gran imagen con alianza Gonzalo el top es Colón el top es Colón vamos a redundar en algo en vista de que Lehalder prácticamente lo pide a gritos ¿a quién? el tema de la evaluación de que Unión Española jugó un partido en Santiago y otro partido en Lima totalmente distinto o la verdad que fue otro equipo ahora recibe el gol rápido también ¿no? y a partir de ahí ya 4 a 0 o se mete en 3 local no pero demoronado por complejo demoronado en el comienzo creo ¿no? sí antes en 1 a 0 yo lo veía desde Santa Laura sí seguramente no pero no es un gran equipo en Santa Laura hizo mejor partido no no estamos para grandes equipos cualquier equipo viene o mata pues hermano no es no es pero Gonzalo pintaba como equipo que dominó el partido total vio otro partido 3 a 0 ganó Cristal sí pero dominó usted vio otro partido no a ver el 3 a 0 ahora también que 15 tiros de esquina 20 tiros de esquina o sea tratando de lingulear el triunfo no 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 cuando yo hablo de los tiros de esquina es para destacar la defensa de Sporting Cristal no para machetear o criticar si te ejecuta el 13, 14, 15 y te hace 13, 15 tiros de esquina quiere decir que dominó llegó más eso es lo que está diciendo que puede depender más de la pelota que evitó evitó con tipos de 1 metro 90 claro tenías a Palomeque que mide 1 metro 93 que lo referenciaron mejor en el segundo tiene un concentrado que era 1 metro 88 y tenías al 9 un equipo mediocre sí yo creo hoy día que era la sensación de que Unión Española es un equipo mediocre cosa que no había dejado creo yo en el partido de ida esto es parecido a lo de Melgar Melgar por ejemplo en Quito dejó la imagen de ser un equipo mediocre pobre malo todo lo que quieras pero sabemos que puede jugar mejor y tiene más argumentos de los que mostró malas noches tienen todos por eso decía que el 6 a 0 es justo sí pero tampoco significa que hay una diferencia gigante entre Cristal y Unión Española lo aprovechó bien el equipo de ida sí planteó mejor el partido en la vuelta sí jugó con la ansiedad y automáticamente con el primer gol temprano anímicamente te mata aprovechar la debilidad del rival es bueno sí por supuesto se lee bien el partido se aprovecha y se hace esto ¿no? porque 6 goles tapa esto la debacle de Cristal en las últimas fechas del torneo nacional es que debacle a mí me parece muy exagerado no fue debacle a ver contra Manucci perder con Manucci pero vamos a la forma tenías un penal perdiendo 5 minutos pero a ver contra Manucci dominó tuvo situaciones fue mejor debió ganar entonces fue un problema de efectividad fue un problema pues señor fueron dos partidos increíbles que Cristal no logra ganar si la metí a Ortiz se acababa todo y estaríamos hablando de un cristal claro perdiendo dos partes o sea fallamos a las formas antes que al resultado porque uno puede fallar una noche 5 claras de gol y eso no quiere decir que seas un equipo malo en ataques oye ¿por qué Ortiz no mató el penal? a ver este ¿por qué no mató el penal? no estamos hablando de una fecha se han jugado 15 fechas la tenía servida para pescarlo a Binacional y está la Copa Libertadores la tenía servida para pescarlo a Binacional y yo creo que la rabia de Cristal de ver a Binacional que tiene que jugar el partido tiene que ganarlo no lo está ganado ese partido contra el Bois yo creo que va a generar en Sporting Cristal una molestia tremenda como diciendo este campeonato este campeonato se los escapó increíblemente ¿tú crees que hoy en Cristal están pensando en mérito a Binacional? eso sí eso es otra historia yo estoy diciendo lo que piensa Cristal pero ese es cierto lo que dice ese es cierto o sea están molestos en Cristal en estos momentos no llegaron a Binacional cuando Binacional si Binacional consigue el campeonato Cristal lo va a hacer a ver Cristal es campeón del fútbol nacional no puedes comparar a Cristal con Binacional así es no puedes comparar y tuvo dos balas se está gramatizando tuvo dos balas que desperdició tuvo dos balas que desperdició y una bala tenía su francotirador y lo cambió por otro francotirador que tenía menor nivel el francotirador especial en Cristal era Carlos Lobatón ok no te has olvidado no y ahora lo aplaude de pie a Ortiz señor pero es así todos se van a acordar de ese penal cuando si el tribunacional le van a buscar señores en Cueva yo me acuerdo que Cueva falló el penal en el momento de agar con Incavet porque Incavet tiene para nosotros cinco paquetes dobles y para ti también que nos está viendo porque Incavet te lleva a la Copa América con todo pagado a toda la fase grupos Incavet no te lleva para un solo partido de Perú no te lleva a Porto Alegre de Sao Paulo Río de Janeiro los tres claro que si todos pueden ganar con Incavet inscríbete en la www.incavet.p regístrate con mi código Tigrillo llenas el formulario y ya puedes vivir la emoción de viajar con Incavet volvemos tras la pausa ¿sabes no? cuéntame que si te subes a una PAU vas a cambiar tu vida gracias por lo de anoche de verdad recibí muchos comentarios ¿sí? con respecto a mi propuesta ok ¿cuál? lo que pasa es que ayer yo le pedí una recomendación porque quería un carrito para un negocio y el señor Tigrillo dijo una frase que generó muchos comentarios así es hermanito pero no te preocupes porque con PAU vas a crecer en tu negocio porque PAU es el socio que necesitas para que tu negocio siga creciendo con la minivan de pasajeros o panel y el camioncito pick up que carga hasta 3 toneladas los manejas todos con brevete a 1 y puedes ver todos los modelos en la red de concesionarios que tenemos a nivel nacional también puedes ingresar a la www.mcv fao.p puedes ingresar en facebook o instagram como fao peru para que veas todo lo que significa fao fao se escribe f-a-b-doble y se escucha fao han declarado la selección está entrenando con Ricardo Gareca Nandi el entrenador preferido del escald de regolos que está quieto ni se mueve cuando escucha el nombre y hoy declararon no es así no es así no es el entrenador favorito del escald de regolos él es aún no él dice que es un arbollero que lo llama San Ricardo no sé yo no sé si le gusta o no le gusta pero su otro favorito en todo caso fracasó no no pero con Gareca no pero yo escuché fue la posición de Alejandro con Gareca él pidió su renovación San Ricardo ¿qué es eso? y yo dije me quedó casi de acuerdo y dije aún si Perú llega a la Liguez a final creo que se ha ganado la posibilidad o sea de 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 seguir en la selección porque los otros técnicos no habían conseguido no habían podido llegar a esa sin embargo clasificó tiene que quedarse está bien pero sigue con los efectos de mantener su grupo que lo defiende etc arbollero usted dice que es un arbollero a eso se conoce como Ricardo Gareca revalorizó al futbolista del campeonato peruano yo no lo veo arbollero son los mismos yo busco son los mismos yo veo que busca alternativas hay algo que aún no entiendo chiquito nada más si en el 2016 hubo un cambio generacional a la fuerza y aparecieron nuevos nombres ya en el 2019 queremos que esos 10 o 12 jugadores se vayan tan rápido no no yo por eso queremos nuevos jugadores cuando los nuevos aparecieron a la mitad del 2016 quienes son los que van a reemplazar a Paolo y a Farfán ¿cuándo lo van a reemplazar? dime pues ¿cuándo lo van a reemplazar? sácame uno ¿en qué eliminatoria lo van a reemplazar? si tú me dices en estos momentos hay un delantero ¿quién va a reemplazar a Cavani y a Suárez en Uruguay? estoy hablando de Perú si usted me dice en estos momentos ¿quién la está rompiendo? son dos jugadores de otro contexto ¿qué quiere saber quién la está rompiendo? sí el mejor marcador de punta del mundo Luis Advíncula según el Ejald claro estoy bien creo que de jugar en la liga si bien no nos fue bien en lo que es lo grupal creo que personalmente creo que tuve una temporada que era aceptable no creo que estoy trabajando bien ya hace buen tiempo que también cambié la alimentación y varias cosas que creo que me hacen sentirme mejor en la cancha así que nada estoy contento siempre motiva a jugar con los mejores jugadores como tú bien dices la lista 23 no está esto es fútbol y uno nunca sabe lo que puede pasar uno tiene que trabajar hasta el último día para siempre estar así que creo que tanto Aldo como yo o como el que le toque creo que va a ser lo mejor por lo que es la selección como siempre lo da cualquiera ¿no? sí, sí yo creo que el primer partido es básico es el punto de quiebre para nosotros ya tenemos la experiencia del mundial que el primer partido era clave y lo perdimos y no nos terminó alcanzando así que yo creo que eso nos tiene que servir para para esta Copa América arrancar bien ¿no? no, bien y creo que el grupo si bien se ha ido manteniendo se han ido sumando jugadores pero creo que la base siempre se ha seguido manteniendo y creo que eso es lo bueno de esta selección que nos hemos hecho una familia y creo que eso se ve en la cancha también ¿no? no, no aún no sé lo único que sé hasta ahora es volver a Tigres y ahorita mi cabeza hasta acá me primero entre los 23 de la... esta idea creo que todas las selecciones van con ese propósito nosotros tenemos primero un reto que es pasar la fase podría pensar en lo que se pueda venir tenemos un grupo bastante complicado como todos pero sabemos que estamos en la capacidad de poder pasar de grupos y tratar de avanzar hasta donde Dios quiera ¿no? sí, somos los que quizás más partidos hemos jugado en esa mitad de la cancha pero el profe sabe que siempre siempre está dispuesto a cambiar o siempre se va agregando gente nueva aún no sabemos cuál va a ser los 23 pero obviamente todos estamos entrenando para poder estar dentro de los 23 y ya con Renato llevo mucho tiempo jugando es un jugador que te da muchas opciones que en el medio necesitas mucho movimiento y él siempre trata de tratamos de hablarnos de estar lo más cerca posible para poder juntarnos y poder y poder hacer lo que el profe nos pide con comunicación tiempo jugando juntos también que es importante y bueno Renato tiene mucha calidad y a mí se me hace muy fácil jugar con con un jugador así ayuda porque cuando él va yo me quedo y viceversa y creo que nosotros Renato es un tipo que es más está más acostumbrado a jugar en esta posición de 5 que es el que marca más pero yo he ido adaptándole a mi juego también un poco defensivo y eso me ha ayudado mucho por parte de Renato que siempre está comunicando y siempre estamos hablando dentro del campo obviamente creo que ya se van incorporando los los compañeros y feliz estar todos juntos y obviamente el regreso de Paolo es algo lindo para nosotros como grupo porque es nuestro capitán y también para para la gente peruana que lo ha esperado y con lo que está jugando allá teniendo partido encima uno viene con toda la confianza acá con todas las ganas para dar el 100 y poder estar en esa lista que tanto soñamos que es la de 23 sí la verdad que sí cada entrenamiento es al 100% nadie da un cachito y la verdad que es sana es sana hay muchos jugadores con muy buena experiencia con mucho partido encima que eso es lo que lo que uno uno quiere uno llega para esto y así que simplemente uno va a trabajar para estar en esa lista de 23 que tanto que tanto se desea sí a uno lo potencia creo que vestir esos esos colores lo llena de orgullo lo llena de ganas y creo que uno no debe de quedarse nada y tiene que añorar todo lo que lo que entrena cada día así que sí por decirlo así creo que que me potencia sí 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 a entrenar más a cuidarse más a estar atento en todo minuto y más que todo compartir con los compañeros te llena esa esa confianza y en cada entrenamiento uno lo demuestra como te dije para que recién el profe decida quién pone como tú bien lo has dicho no no se define bien y ni nosotros lo tenemos lo tenemos claro simplemente esto es trabajo para estar ahí todos con doble arete es verdad todos con doble arete ahí derecho e izquierdo muchachos para ver tus aretes este cero con solo tus aretes sáquense los aretes se me cayó este sáquense se le cayó los aretes sáquense los aretes cuido con el anillo sáquense los aretes que no se no 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 se hagan ningún tatuaje aquí sarta de hipócrita no pues hermanito sarta de hipócrita yo te voy a decir yo con este color me voy a hacer tatuaje que es blanco tatuaje blanco voy a hacer para que se me note o me pongo azul o sea que eres racista también no es racista entonces fíjate lo que hablo el mensaje que das ya te lo voy a enseñar yo te conozco a ti yo te conozco a ti cuando vayamos a descanso te lo voy a enseñar te he visto calato en los años turcos y no te he visto tatuaje ahora me vienes a inventar si tienes tatuaje calateate y te lo veo si pero no dejas te tiene piercing te molesta porque digo que los jueves tienen doble arete te molesta eso ese es su gusto pero te molesta pero ese es su gusto que son tus hijos te molestas ese es su gusto está bien pues su gusto personal y acaso estoy diciendo que bueno o malo me parece muy este lo han maleteado casuístico casuístico que si se pone si fuera extranjero no 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 yo no me meto yo no me meto con la moda de los pobres que 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 no me meto con la moda de los pobres es su gusto es su gusto pero yo en la cancha puede puede usar puede 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 usar puede el maestro es un rostro de goma un cara escúchame escúchame a mi no me gusta si mi hijo se pone aretes ya que tiene uno 21 el otro tiene 16 este yo lo respeto lo respeto no creo yo si lo respeto si si lo respeto ok hoy en día creo que es parte de la libertad ok no si o no aquí no hace daño uno puede uno puede te puede joder te jode pues pero de ahí a prohibírselo mira uno puede colocarse los aretes y darse una frotadita a la hora que quiere no cierto con reumasol extra fuerte que si calienta si alivia y la gente de reumasol el día de hoy quiere compartir su cariño y su saludo porque la distribuidora que distribuye de los productos de reumasol que es dimexa está de aniversario 30 años cumple dimexa la gente de reumasol con Renzo Ayala y Freddy Dongo saluda a toda la gente de dimexa un saludo para todas las de dimexa Don Alberto Medina Cáceres el director de dimexa un abrazo para todos ellos y sigan con exitosa deportes volvemos no usar en niños menores de 3 años durante el embarazo y lactancia no aplicar en fosas nasales piel dañada ojos y mucosas potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina puede causar convulsiones y dermatitis por uso prolongado bien estamos hablando disculpe no se escuchó el aire no 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 perdón perdón que no tienes donde enchufarla o que no el problema es que no encuentro un pero ya lo solucionamos automáticamente porque caigo con 45 cables y es cuestión de no llega no hay forma de enchufarla no llega pues es verdad ok acá yo si la tengo enchufada a ver con ayuda la selección está trabajando no al 100% hoy llegó en un vuelo muy temprano tengo entendido Carlos Zambrano el poder que estaba solicitando el ejaldergo Cáceres llegó 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 y no juega hace cuánto bueno Zambrano tuvo una lesión de dos semanas tres semanas 15 días 20 días aproximadamente lo ha venido jugando pero tres semanas estamos hablando antes de eso estamos hablando de varios jugadores de la selección que vienen que vienen tres semanas más o menos un mes sin jugar claro hay un grupo más o menos como de ocho o diez y eso es para preocuparse o no claro qué importa que no jueguen no no de ninguna manera no es un detalle que se desprecia ¿Vale se tapa? sí ¿Vale se tapa? a vincular sin jugar ese no puede hacer un mes y medio no juega sin jugar no, ¿quién terminó en los últimos cuatro partidos? en los últimos dos partidos en los últimos ¿quién? no, no Tito el lateral derecho volvió sentado señor advíncula no, yo ya sigue con tu lista revisa todavía acá va a revisar sigue con tu lista no pues es que no no nos puede hacer perder el tiempo en eso no nos puede revisar advíncula ha sido suplente de toda la parte final de la Liga Española desde que llegó Paco Gémez ¿cuándo fue su último partido? ¿se acuerdan que lo expulsaron y nunca más regresó? nunca más regresó claro ¿pero cuándo fue su último partido? lo acusó ¿a qué te voy a decir? sí, dijo y tendrá que trabajar mucho porque le va a costar volver es lo que dijo Paco Gémez lamentablemente no volvió a jugar listas vínculos ok entonces va a haber una lista de 23 jugadores ¿cierto? sí que son los elegidos por Gareca y su comando técnico para formar parte de la delegación que nos represente en la Copa Mín hay incorporaciones en la convocatoria de 40 primero como la de Zambrano que hace pensar por lo menos a mí que Zambrano va a quedar sí o sí ¿por qué? porque es Carlos Zambrano que no lo vas a convocar en una lista de 40 para dejarlo fuera ok si tú no quieres un conflicto con Zambrano no lo pongas en la lista de 40 sino va a quedar entre 23 porque para esos jugadores es una falta de respeto y lo piensa cualquiera de los rankeados y Zambrano es uno de los rankeados ok claro que salió de la delegación ¿y se lesionó o no? ¿perdón? se lesionó se lesionó sí, sí, sí pero tenía una lesión leve leve pero que le quita fútbol dos semanas en la parte final del campeonato sí, justo y se mezcla con también ¿cuándo en el último partido? sí, pero lo de Farfán es menor lo de Farfán sí, pero ha estado también parado de eso se trata si ese tema quedó inhabilitado Tito en la penúltima fecha y en el último partido jugó admínculo en el último partido que se trague su palabra a este señor que de hecho hace perder tiempo hace perder tiempo no ha jugado no ha jugado se deja llevar estoy muy bien informado yo lo vi jugar pero los cuatro ante jugar los cuatro anteriores yo lo vi jugar no me trago me retracto nada más y listo me retracto no me retracto por la parte de los caballos pero los cuatro pasivos anteriores no, no, no por la parte de los caballos no, no es lógico no, es cometido un error es un error cuando yo cometo está fuera de información me dirijo a la cámara que me dirijo a la cámara ofrezco disculpas con una ¿sabes qué? con una soltura con una soltura ni soy me soy despersonalizado pero que infórmate no, me callo infórmate no, deja de hablar cuando está prendido infórmate infórmate la lista de 23 después de esta disertación Oscar lo lleva y como no está informado Oscar dice no hace tiempo hay algo cierto viene sin continuidad pero ya terminó pues ya que va va a seguir jugando solo pero los últimos cinco cinco cuatro no jugó el último ¿cuándo terminó la liga española? el fin de semana ya acabó la liga española entonces ya acabó la liga española para hablan ustedes un mes estuvo sin jugar ustedes estaban hablando de para un mes ya te confundiste un mes no jugó solamente por decir un mes no jugó sea humilde hermano ok analiza lo que hablas un mes no jugó yo hablo de para yo hablo de para yo le agradezco que ha jugado y tú dices que no ha jugado yo le agradezco que no se haya comparado con ese animal que no ha jugado hace tiempo está parado no juega entonces tienes que ver ves el campeonato y te das cuenta que jugó en las últimas 5 fechas no jugó 4 por favor es dejarse llevar que pase al principio el estadio está confundiendo los términos está confundiendo los términos ¿sabes por qué? escúchame porque no hace perder tiempo nosotros ¿qué querés tú para decirme que no voy a perder tiempo? si estoy hablando de algo nosotros con un rayo un jugador está parado cuando está lesionado para cuando no es titular no está parado señor no juega no juega no juega el titular no es considerado pero no es para para es cuando un jugador está lesionado está lesionado pero si el técnico no es del agrado del rendimiento y no lo pone y no lo pone y no lo pone no tiene continuidad para jugar tiene que entrenar para jugar tiene que prepararse entrenarse prepararse entonces no jugó le sopla mal aunque no jugó ahora jugó el último partido cuando ya estaba descendido el rayo de carro eso es lo de menos la cosa es ¿cuándo jugó? ¿cuándo jugó? 90 minutos en 50 días en un mes y medio y Trauco está igual y el otro está igual y el otro está igual exacto a eso vamos Trauco solo ha jugado dos partidos titulares de muchos ¿no es cierto? a eso vamos ¿advíncula? no lo que pasa es que tienen la cosa personal contra el gol y se les prende no eso sí es faltar la verdad acá no hay nada Trauco es de la típica de la compleja es de la típica de la compleja yo que me voy a hacer tatuaje yo que me voy a hacer tatuaje si hay negro o sea que hasta derracemos hasta derracemos a que para distingirme para despedirme Trauco no ha tenido continuidad Trauco no ha tenido continuidad no puede dice cosas por decir con nosotros y no sabe cómo retroceder no es que usted cree que nosotros hacemos comentarios contra usted no no es eso si no no tengo que ver yo te dedico al público estamos hablando yo hablo con el público estamos hablando usted cree que tenemos no se le puede decir que no ha jugado cuando ha jugado eso es lo que estoy diciendo pero de los últimos cinco partidos jugó uno pero jugó hay que decirlo pero jugó no jugó y para jugar tienes que prepararte tienes que estar preparado entrenar etcétera etcétera eso es lo que estoy diciendo esperemos que llegue el mejor al vínculo ojalá quiere que vuelva a ser considerado el mejor marcador del mundo es lo que quiere Trauco informa el caso de Trauco es así cuando Flamengo tiene que jugar hace dos semanas cuando Flamengo tiene que jugar en una semana Copa de Brasil y Brasileira o Copa Libertadores Abel Braga guarda su mejor equipo para la Libertadores o la Copa de Brasil y es ahí donde juega Trauco por eso que solo ha participado de titular en dos partidos y ahora se vienen semanas donde ya no hay Libertadores sino simplemente Brasileira o Copa de Brasil y no está en la consideración lo probable es que Trauco llegue a lo mucho si no optimista con un partido más antes de la Copa América ojalá ojalá pero lo cierto es que después de la Copa es jugador de confiantes del gusto de Garica va a jugar va a jugar va a ser titular pero llega en su mejor forma va a jugar pero titular también va a ser Advíncula no llega en su mejor forma ni Advíncula ni Trauco y ambos van a ser titulares de eso no hay ninguna duda pero más partidos ¿quién ha jugado? ¿Advíncula o Trauco? a ver pero no son diferentes ¿quién ha jugado? pero son diferentes puestos señor no usted habla de que ¿quién juega? uno no le va a quitar el puesto al otro diferentes puestos estamos hablando de cantidad de partidos en el último mes y medio igual más ha jugado Trauco inclusive ¿quién partido? ¿quién pasa por Trauco? ¿uno más? ¿un Trauco señor? en general señor en general en el año en Brasil recién ha arrancado la temporada en el año señor no se quiera depender no no yo quiero saber más partidos ha jugado a mí me preocupa esa advíncula a ver jugadores que hayan llegado jugando 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 creo que Renato Tapia sí ha llegado jugando todos los partidos no el que más ha jugado ha sido Paolo y luego Tapia Tapia desde que llegó Paolo y Tapia a Google en dos ha sido titular indiscutible bueno cambió también cuando estaba en el otro no jugaba mucho y se notaba no jugaba nunca y se notaba en la selección todos esperábamos que Tapia no fue titular ni cuando en su equipo nada ni cuando jugó de titular todos los partidos de Perú y jugó de titular en Perú y jugó bien o jugó mal por eso es Argolla no es el mismo Tapia no es el mismo Tapia no pero el patroma ahora tiene minutos llega bien llega bien Tapia son los que más han jugado en este último trabajo ya bien cuando también tiene minutos Jotun Jotun si ha jugado Jotun si ha jugado llega bien o acaba muy pronto el campeonato mexicano en el Cruz Azul además faltan dos partidos amistosos pierde contra el América no recuerdo muy bien creo el campeonato mexicano se queda en el camino pero creo que en la vida final llega en la vida final y se quedó creo que en la primera ronda y Polo Polo si juega Polo si juega de Estados Unidos ha seguido Ruiz Díaz también juega hoy hemos estado haciendo eso con Ojar para de alguna manera ver como llega Perú a la lista al final en el gusto juegan los que clasificaron al mundial estén como estén juegan y van a ser llamados está bien o va a sacar a 6-7 por el conteo que hace pero usted es el que le interesa ¿por qué sacaría a 6-7 de la lista del mundial? ¿por qué sacaría a 6-7? a ver la conclusión a la que llega Lehalder es en base a los amistosos porque después del mundial no se ha jugado un torneo oficial todavía y ahora si vamos a ver realmente si Gareca va a tomar decisiones radicales o no como por ejemplo el caso de Cristian Ramos si Ramos no está jugando bien si Ramos está en mal momento ya te le prendiste a Ramos no es que no es prender está prohibido analizar la situación de un jugador porque automáticamente o te cae mal o te lo ¿cuál es la capacidad de Galece? y va a ser el arquero titular va a ser titular ha sido extraordinario va a ser titular lamentablemente su equipo ha jugado mal su equipo ha defendido mal y va a ser titular Galece y va a ser titular entonces ya Ramos te le prendiste que no que por aquí porque ayer estuvo con la botella es un pecado yo creo que decir que el señor decía que Céspedes no iba a jugar espérate a las 7 y media no es atacarlo a las 7 y media o ya te olvidaste a las 7 y media vas a ver y José Céspedes y lo hizo muy bien y la botella lo hizo muy bien lo hizo muy bien ya que a Alejandro le gusta la botella muy bien vamos a ir a la pausa antes de ir a la pausa reconoce reconoce muy bien que lo van a sacar que no lo van a poner necesita un negocio un auto para que su negocio siga creciendo FAO FAO es el compañero que necesitas y si estás pensando en una minivan o panel o en un camioncito que carga hasta 3 toneladas y todos se manejan con brevete a 1 por si acaso FAO puede mostrarte todos los modelos en los diferentes concesionarios a nivel nacional y también los puede ver en la www.fau.p contáctanos a través de Facebook o Instagram como FAO Perú FAO se escribe F-A-B-double y se escucha FAO vamos a seguir con el tema vamos a responder a las incógnitas que tiene Alejandro sobre si y la botella y también vamos a venir con el tema del básquetbol que lamentablemente no va a participar en los panamericanos Perú no tendrá representación de básquetbol en los panamericanos volvemos y también con me dice Cavani Cavani al Atlético de Madrid seguiría al Atlético tremendo Chico Simeone lo está pidiendo muy bien Cavani fútbol de alta competencia ya no el francés volvemos ya hace cuantos días no sé por qué son las 11 de la noche ya con 19 minutos como ha corrido la que bárbaro rápido recontra rápido así cuando una noche es de triunfos como la de Sporting Cristal que clasifica me hace acordar mi abuelito como se pasa la vida como se pasa la vida como se suben al caballo al caballo rapidito Oscar tú has ningún día del fútbol francés me gustaría debatir con usted ese tema que es muy interesante no 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 simplemente fue el fútbol francés estamos hablando de la lista campeón del mundo Francia estamos hablando de la lista de algo recordar Oscar estamos hablando de la lista y ninguno hace el fútbol estamos hablando de la lista de Perú hay cuatro arqueros deben de quedar tres ¿cierto? sí entonces los arqueros son Pedro Galés eh el Patricio Álvarez Carlos Casi y José Carval escúchame el nivel de Álvarez es muy bueno Casi Caseda ha tenido a ver vamos a poner los subamericanos pero vamos a poner la cosa en orden es un mejor momento vamos a opinar o vamos a tratar de reflejar el pensamiento de Gareca no lo que piensa cada uno no de lo que va a hacer Gareca para mí debería estar este para mí el otro yo creo que Gareca llama a no 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 Galece Caseda y Carval es bueno el ejercicio a mí me gusta primero la opinión personal porque siempre para analizar una lista hay dos caminos la opinión personal y meterse en la cabeza el entrenador no hay más quien se va a meter en la cabeza de Gareca Gareca tiene su gente quien se va a meter alguna duda mira por ejemplo bueno pero usted no está en la mente de Gareca definitivamente ninguno de nosotros entonces opinemos sobre lo que pensamos sin minutos ok entonces cada uno opina lo que quiere está bien pero por lo menos respete no no porque tú no vas a dirigir como se piensa con qué es lo que tengo que decir no no es así ok ya entonces vamos a hacer esto que piensa usted de que cosa de los arqueros de que de que de los arqueros de los arqueros que son los tres que van a llamar tranquilo Galece tranquilo 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 Carvalo y ya está ok y de acuerdo a su pensamiento está bien eso no hay más aunque me hubiera gustado que le dé una ocasión la santa paciencia al de municipal como tercera Steven Rivadeneira Rivadeneira que ha hecho un buen campeonato ya claro eso y si estuviese Butrón bien pero escúchame escúchame Steven Rivadeneira está en la lista no entonces puede quitarle el huevo al ceviche que acaba de poner el jalón por favor por eso digo estamos hablando está diciendo que cada uno señor la lista que está ahí que está al frente ponte de acuerdo que cada quien siga el pensamiento de Gareca y el señor me ha preguntado y yo le digo listo tienes una casita de manzanilla ahí está la lista no la quiere ver no me interesa no me interesa porque es algo que va a hacer lo mismo así que por favor perfecto entonces ya que a usted no le interesa opinemos los tres ok porque a él no le interesa la lista entonces yo le digo a Óscar y a Gonzalo entonces metralleta de deporte según a mí yo no creo yo no creo yo no creo en el bajón que la gente quiere pintar de Galese yo creo que Galese sigue siendo el mismo arquero le ha tocado una campaña pésima en alianza y no se ha salvado no desde la campaña pésima no ha salvado no ha salvado con tapadas espectacular no ha sido lo que fue Bustón en el 2017 ni ha sido una debacle y no ha sido yo te diría que de los 25 goles que le han metido se ha comido dos o uno ok ¿cómo? sí no se ha comido entonces de los cuatro ¿quién se va? se va de los cuatro para mí se va el cuarto Álvarez Álvarez hay un nivel de crecimiento de Álvarez eso considera sí por supuesto en cuatro partidos no es crecimiento hace tres meses en cuatro cinco partidos no es crecimiento ok como que no él la vista le ha hecho cinco goles cinco goles a usted no le interesa la lista así que usted no estoy hablando contigo yo estoy hablando con el público y con los señores así que por favor porque dijo que no le interesa la lista pues señor no no evitemos que se corta el grupo por favor eso es lo más importante mantener el grupo pregunta a mí no me pregunten estamos preguntando a todos no me pregúntese yo dejo un punto de vista qué difícil es conversar acá carajo no vuelve a opinar entonces señorita tiene una mesa tiene una mesa libre señorita porque a mí no se le cita entre los defensas ahí está no se le cita por favor entre los defensas está yo creo que en esa lista hay más de dos marcadores de derechos no a ver no tienes a yo tienes perdón a víncula tienes a corso y para de contar lo mismo de derecha no hay otro convocado ok entonces es vano dos vano dos vano dos como marcadores izquierdos como dice no sirve como marcadores izquierdos pero corso no puede ir así todo pelado mejor será que me ría escúchame que pueda que se ponga su boya solo me faltan los aretitos en el lado izquierdo a qué marcadores qué marcadores están identificados a ver tienes obviamente a trauco trauco de melgar y nilson loyola y nilson loyola no no está loyola perdón 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 marco lópez marco lópez marco lópez marco lópez lo ponemos como marcador o como volante marcador mira justamente bueno no quiero meterle más ají al plato pero como el de jale habla tanto de argolla mira que nilson loyola que no juega y es mundialista ha quedado fuera de la lista de 40 ya pues pero nilson loyola está de yapa no sea malo puede ser malo y para usted formaba parte de la argolla por favor y esa es la clara demostración lee las cosas de cuando son no vas a ser convocado ahí está el ejemplo de que no es argolla loyola debería estar porque es mundialista y porque forma parte de la argolla yo creo que yo creo que para mí va a ir trauco y no va a ir un suplente natural ya va a buscar un comodín bueno pues se habrá para llevar más centrales sí ok porque sabe que la parte de los centrales es donde más dudas están sobrando no, donde está generando duda la selección entonces tenemos seis convocados hasta ese momento ¿cierto? los tres arqueros los dos marcadores derechos y un marcador izquierdo así es claro tenemos al vínculo a Corzo Trauco y los tres arqueros eso quiere decir que nos quedan cinco centrales para convocar sí yo creo yo creo que al final lo que dice Lehalder tiene razón momento histórico el gol de el gol de Ramos para ir al mundial lo va a sacar por más que se con la botella eso le da eso le da ¿qué gol de Ramos para ir al mundial? cuando le mete gol no se acuerda el que mete el primer gol es Farfán y el segundo que lo mete está bien y metió algún gol está bien dice ni se acuerda no ni se acuerda que era el segundo entonces ¿con qué gol clasificó Perú? mira yo con el primero o sea hay que sacar de la estadística pero miren yo me la juego por Ramos Ramos va a ir es increíble Ramos como Gareca o como lo que pensamos nosotros porque está pensando como Gareca y le está diciendo ¿cómo voy a sacar? no él piensa como Vivo yo pienso más o menos me gusta meterme en la cabeza de Gareca pero no te metas en la cabeza te pido por favor que no te metas en la cabeza ¿qué es el comentario? ¿me mete en la cabeza el de Carlos Cacho? no ¿qué huella? de Gonzalo Múñez ¿qué cosa? de Gonzalo Múñez nada más eso es suficiente eso es suficiente a ver entonces nos quedaría cinco puestos de centrales ahora Ramos es un jugador para hacer una suerte de dos por puesto Ramos a ver Ramos es líder en el grupo es un jugador referente es un jugador que influye aunque algunos no crean pero el liderazgo que tiene Ramos dentro de este plantel es bastante importante claro el tallarín yo lo llevaría yo lo llevaría ¿cómo? el tamaño es el más alto ¿cuánto mide Ramos? Gonzalo de los cinco centrales solamente han elegido a uno y saben qué y ustedes han elegido a uno porque creen que es el que va a salir no claro han elegido a Ramos porque creen que Ramos es el que va a salir está en la cabeza de la gente porque Gonzalo Gonzalo ha dicho no lo puedo dejar afuera al que metió el gol de la clasificación yo creo que Ramos goza de la confianza de Gareca totalmente ok entonces supera el tema de indisciplina y por lo que ha hecho hasta ahora en la selección Ramos goza de mi confianza ok y su nivel el tema la actitud ha sido el día libre eso hay que decirlo también en el día libre yo no creo que Ramos haya sido el gran culpable lo sé de pero lógicamente los cinco centrales que existen de los cinco centrales que quedarían ¿no es cierto? en la idea que hemos coincidido está uno yo quiero a Zambrano de nuevo en la selección Zambrano va a estar Zambrano uno Zambrano que lo pedí y no es porque dos porque si viene Zambrano no hay problema con Zambrano y se lo saca y se lo pone dos Araujo Abraham tres Abraham buen jugador Abraham ok hay que jugar de central en el fútbol argentino cuatro Santa María o y mi quinto es Gianfranco Chávez a ti llevas a Chávez si yo llevo a Chávez o sea tú no llevas a Ramos no llevo a Ramos tú llevas a Zambrano Araujo Abraham Chávez y Santa María y Santa María ok Ramos Zambrano Araujo Santa María y Abraham acá tengo que borrar uno tengo que borrar uno a Chávez no lo llevo no no te digo yo estoy jugando a hacer la reca ya yo le digo Chávez si tú sigues así si tú sigues así ¿a quién borra? ¿a quién borra? mira no sé tú tú le le dices a Chávez no Ramos Chávez se va Ramos Ramos Abraham Santa María a Chávez le falta experiencia todavía 10-05 ok si claro cuando crecemos del corte Gonzalo Ricardo y Oscar van a tener a sus 5 convocados Navarro Navarro tengo mis 5 convocados y ya no me jodas más ok perfecto déjeme decirle que hay que darse a esta hora de noche el momento de pensar que Inca Bet tiene para usted y para todos los que nos están viendo 5 paquetes dobles para que usted vaya a ver a Ramos jugar la Copa América en Brasil porque Inca Bet te lleva a ti y a un acompañante y son 5 paquetes dobles ingresa a la www.incabet.p regístrate con mi código tigrillo llenas el formulario juega desde 20 soles y ya puedes vivir la emoción de viajar todo 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 apareció bueno ya entonces ya tienes a todos estos 5 defensas si 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 tengo los las vínculas con sus laterales Trauco y el lateral suplente de Trauco creo que podría venir de la defensa que es Abraham que es zurdo zurdo Santa María y ha sido lateral izquierdo Santa María no es zurdo pero si juega como zaguero central por izquierda ahí siempre lo usó Ganeca y los otros 3 centrales son Araujo Zambrano y Ramos perfecto o sea lleva 5 centrales uno de ellos podría son los tuyos este no yo he hecho un cambio de último minuto a ver ok Ramos Zambrano ya Ramos mueve Araujo Abraham queda fuera Santa María no no queda fuera Santa María ya está bien pero es él le encanta la lista no a mí me gustaría llenar él no está haciendo la gareca claro yo no estoy haciendo la gareca porque si no cambio pero a mí me gustaría incluir entre los laterales izquierdos tiene el quinto no cuatro a cuatro nomás cuatro dos marcadores izquierdos claro dos izquierdos dos centrales dos centrales por derecha dos centrales por izquierda ¿quiénes serían dos centrales por derecha? te falta uno para reemplazar ¿tú estás de acuerdo que vaya un solo marcador izquierdo como Trauca? no no lo que pasa es que yo llevo a Marcos López claro Marcos López como lateral y como volante es Marcos López su convocado los volantes y los centrales Ramos Zambrano y Araujo con Abraham los volantes centrales Yotum Tapia fijos Cartagena fijo ¿quién es el cuarto? para mí Calcaterra ¿a qué tenemos que separar? Tapia es titular si se lesiona juega Cartagena ajá ¿no? Yotum es titular si se lesiona Yotum ¿quién es? ahí es esto Ricardo ¿a quién vas a llamar? y bueno con lo que hizo en Chile ese partido fue extraordinario ¿quién? extraordinario hace muchos años pero tienes que fijarte en la lista de 40 ahí tiene que haber un reemplazante Calcaterra en la lista de 40 Calcaterra 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 si se me cae yo no Calcaterra en los partidos que lo pusieron no rindió bien de la selección pero ahora está jugando una barbaridad una cosa es cristal una cosa es cristal y otra cosa es la selección ok ok le queda grande la cosa yo llevo a Bayón claro para mí o Calcaterra o Bayón yo me la juego porque yo llevo a Bayón para mí juega mejor Calcaterra que Bayón ok ya dije Bayón ya yo llevo a Bayón Bayón sí Calcaterra está en buen nivel por derecha en la línea de tres atacantes que tiene de tres mediocampistas que tiene delante de los dos Carrillo Carrillo con Kio para la derecha Carrillo y con uno que es un peón es un peón Polo Polito el negrito es un peón Polo Polito Polo Polito claro Polo Polito ¿Llevas a Carrillo y a quién? Carrillo ¿Sabes qué? a mí me gustaría llevarlo por derecha aunque puede jugar como enganche para hacerle un espacio en el equipo ya a Joel Sánchez a Joel Sánchez ¿Pero no está Joel? ¿Por derecha? Sí está ok ok ¿Por derecha Joel Sánchez? Joel Sánchez por derecha pero también para jugar como enganche Joel Sánchez ok adelante ya pasa el bolígrafo ya ok yo llevo por derecha a Carrillo en el medio en el medio no incluimos a no estamos en la línea de tres no ya está estamos en la línea de tres estamos en la línea de tres por derecha para mí es Carrillo y Farfán para ti es Carrillo y Polito sí ok sí para ti Carrillo y Joel Carrillo y Joel claro Alejandro para ti ya lo que está ahí lo que está ahí con Polito y Carrillo Carrillo y Polito por izquierda por izquierda orejas Flores listo ¿con quién más? yo no sé si no hay suplente ahí para mí ok yo llevo yo llevo a un jugador para que pueda reemplazar y sea un comodín o por derecha o por izquierda o detrás del nueve que sería Benavente para mí ok Flores y Benavente porque hay un espacio claro y para mí Cueva el que va detrás de Cueva porque así ha estado jugando detrás del nueve es Joel Sánchez y no Cueva no Cueva y Joel ah Cueva y Joel Flores y Benavente y los nueve tú no crees que en la consideración como dice y Tripita González exactamente Christopher González para mí no no está por encima de la consideración de Gareca por encima de Benavente pero Tripita González puede ser Tripita González ha desarrollado mucho tú eres Ricardo así es ok tú estás haciendo de Ricardo y los nueve son mi Paolo tú Paolo y Raúl Ruiz y Raúl Ruiz yo incluyo a Farfán en la posición de nueve pero lo hace rato y por izquierda lo pongo a Beto Da Silva como lo ha venido y no lo llama Ruiz Díaz y a Ruiz Díaz acaba de meter gol otra vez y Ruiz Díaz deja afuera no lo deja afuera ok entonces él pone a Flores con Da Silva Beto Da Silva no tiene ni la quinta parte de goles que tiene Ruiz Díaz Flores con Da Silva no no pero lo va a hacer jugar por izquierda porque Ruiz Díaz no juega por izquierda no 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 por eso ya están las convocatorias listas que Da Silva es un jugador que en ataque puede ocupar varias posiciones Da Silva no ha demostrado nada de nada Da Silva es nueve la verdad es que Da Silva sigue siendo esa promesa que todos esperamos con mucha esperanza sigue siendo promesa pero Gareca le gusta no pero tú no eres Gareca para mí es un buen jugador Gareca es él es un buen jugador no pueden haber dos Garecas no él es Díaz no es Gareca no de Beto Da Silva a mí también me encanta pero pero sigue siendo promesa sigue llamando lo sigue llamando listo ya tenemos la convocatoria cerrada cada uno vamos a ver yo creo que sale el viernes claro que sí podemos hacer una una apuestita con eso quien acierta más ¿no es cierto? y entonces ya te tienes que meter en la cabeza no 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 que acierte tu convocatoria con la de Gareca para ver si tú y Gareca piensan igual ya está bien está bien ok ya pero tú no puedes jugar eso porque tú estás pensando ¿cómo Gareca? no 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 ya todos comenzamos a jugar con la de Ricardo si hacemos la apuesta si hacemos la apuesta no es que eso no se trata ¿cuál es la apuesta? ¿quién acierta más de los nombres? si tu pensamiento independiente de Avellaneda se asemeja al de Gareca no yo voy a pensar para ganar para ganar me acerco al pensamiento de Gareca o sea para ti Gareca entonces es es el técnico de la selección el que escoge a los jugadores bendito Ricardo sí no va a llevar a Benavente por ejemplo ok y mucha gente tú quieres llevar a Benavente claro porque estoy ahí por no pensar como Gareca ahí por no pensar como Gareca pierdo está bien pero no me importa perder ¿cuánto es la apuesta? ya billete en la mesa vamos un Ferrari ¿y el que un Ferrari por cabeza? no 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 escúchame ¿y el que gana el que acierta más se lleva todo el pozo? me pone ese vampiro ay Dios mío yo cuando apuesto apuesto seguro yo no apuesto de que no sé que de repente que no sé cuántos pero si tú eres Gareca ¿de qué te quejas? ¿ah? ¿es el que tiene más probabilidad de ganar? pues lo tienes para pensarlo hasta mañana ya pero el escala sí participa en la apuesta no sí pero no con un ferro ¿por qué voy a poner? ¿por qué voy a poner? un almorcito un almorcito almorzo sí puede ser pero ¿por qué? un chifita ese ya vamos vamos no hay nada que hacer no hay ningún problema a ver eso sale más de un ferro ladies and gentlemen ¿qué pasó? a ver cuenta en el deporte que atrapa a multitudes que es el fútbol fútbol está el ogro Fabiani juega en el deporte el ogro de la primera C que personaje el ogro Fabiani el ogro vean el peso el gordito vean el peso con el que está jugando a ver no mentira ¿cómo es mentira? es mentira no es mentira es la foto de ayer es la foto de ayer pero Gonzalo ¿cómo vas a decirte? ¿cómo vas a ser así de malo? Gonzalo Gonzalo que si él juega y a veces y tú no quieres jugar fútbol de nuevo ¿cuál es el más gordo que ha visto jugar en el fútbol peruano? ya Fabiani no, piensa el juego no, no, no de verdad ¿dónde jugó Fabiani? en la tercera en el jugo en el River claro, estuvo en el River estuvo en su mejor momento jugó en el River se desmejoraba pero malo este es Fabiani este es mucho buena cosa no se cuida adivinen quién ha apoyado todo ese adiposo que tiene el oro Fabiani Gonzalo otra vez ¿quién? ¿quién es? ok, escúchenlo ¿quién, quién, quién? escúchenlo estamos con el uno tanque el uno ¿qué pasa tanque? sigue así tanque no demoras a nadie hacemos la diferencia gordito venga un abrazo chau animal chau papá ese señor es el más grande hacemos la diferencia gordito ahí está chúpate esa piltrafa piltrafa mancoso del amigo de Diego con este con Ronaldo piltrafa extraordinario Ronald tallarín bueno ¿quieren ver la versión cofla de la versión light de Fabiani? claro, a ver vamos, miren señoras y señores vamos a repasar como era el ogro Fabiani espernuti la tira para Fabiani que no va a llegar primero Núñez me parece va no, trabó Fabiani si la lleva tatan 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 Fabiani tatan tatan qué golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la fecha! hizo todo bien y la mandó a la tribuna me metí el golazo su ala no la peor externa pero ¿quiere que tiene una cosa? un grande mira, meter el golo no meterlo no, no, no nada de lo mismo esa, esa, esa qué rica jugada arriba arriba vamos a meter la izquierda ¿cómo tirarlo a un ladito? nada más que bien recuperó incluso podría seguir avanzando la mereñera a bordo ahí esta es una jugada esa pisada de pelota al otro se ha podido meter con pelón y todo el lado y ahora con redagar jugando en el monumental este es contra el River mira qué bien qué bien jugada ¿no? quizá pero ahí está ya debe jugar fulbito espectacular ahí está subido y mira la cancha de River si es una toma prácticamente a ras de campo y por una calidad para dominar la pelota tremenda es la misma jugada ¿no? ah no ese es el independiente de Rivadavia mira cómo aguanta la marca ya está gordito siempre ha sido gordito ah sí el ogro ¿no? le decían ya está un poquito más gordito el ogro Fabiani y esa jugada ese es temer no ese es sensacional no todos arrapados en los que vamos con esa jugada ¡Conzano! Gonzalo está buscando un socio para tu negocio y va a seguir creciendo por supuesto FAO con la minivan de pasajeros sopanel y un camioncito que carga hasta 3 toneladas y que se maneja con brevete aún no descubre los modelos de FAO en la red de concesionarios a nivel nacional ingresando a la www.fau.p también nos puede seguir en Instagram o Facebook como FAO Perú FAO se escribe F-A-B-O-B-L y se escucha FAO y a esta hora antes de irnos a dormir una frotadita con reumazol extra fuerte si calienta si alivia para antes y después de hacer deporte una frotadita con reumazol para golpes torceduras calambres el cuello ¿cómo anda? bien mucho mejor está mejor Gonzalo llegó hoy día muy mal muy mal no podía ni hacer esto reumazol extra fuerte es peruano y lo distribuye Dimexa no usar en niños menores de 3 años durante el embarazo y lactancia no aplicar en fosas nasales piel dañada ojos y mucosas potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina puede causar convulsiones y dermatitis por uso prolongado el Perú ha invertido una import invierte una importante cantidad de dinero en la organización de los juegos panamericanos bueno déjenme decirle que lamentablemente el básquetbol no podrá estar representado con la camiseta peruana porque mejor problemas administrativos y luego de una sanción impuesta por FIBA el Perú no ha sido capaz desde septiembre del 2018 de poder levantar este castigo y no podrá jugar los panamericanos escuchemos a Ricardo Duarte opinando con autoridad pasó un año una nueva un nuevo grupo de trabajo con Luis Felipe este basquetbolista abogado entendido se comprometió etcétera era parte de mi grupo de trabajo durante 6 meses estuvo y él lo nombran grupo de trabajo con otros con otros basquetbolistas gente comprometida igualmente pasan 6 meses pasan 6 meses o sea un año más no resuelve no resuelve ¿qué ocurre? FIBA ante esto que ya estamos en conversaciones con FIBA y me decían Ricardo decía el presidente de FIBA este es un problema de los peruanos no es un problema de FIBA mira sin el grito público no se pudo arreglar la deuda de SUNAR que ya está con un millón ochocientos por lo menos no se recibió un solo centavo de subvenciones de parte de la federación para la preparación se tuvo que devolver un montón de dinero de la subvención oficial que le daban regularmente a las federaciones claro el tema de las subvenciones es el siguiente el instituto peruano tiene una cantidad para subvencionar a cada una de las federaciones pero si la federación no está inscrita en registros públicos tiene problemas de poderes documentarios entonces el estado a través del IPD no le puede transferir esa cantidad de dinero disculpa mi ignorancia pero a nivel femenino si va a representar o no no toda la federación está inhabilitada en cero claro federación peruana de baloncista una pena incluye la rama masculina y femenina y si tuviéramos la oportunidad deportivamente no pasa casi está muerto una pena es una pena porque se va a ti que te parece que si pudiese participar y que nos ganen por 60 puntos 50 puntos no no es que vosalo antes de hablar de la diferencia con los rivales sudamericanos primero tenemos que reorganizar el básquet y que nuestra federación otra vez o sea no te presentabas no si te presentabas pero a que te humille no no es que lo que lo que sucede es que no no es que si tiene que ver el hecho de que no te reconozcan a través del IPD no quiere decir eso ya es grave problema dirigencial eso ya es grave problema dirigencial eso ya eso hasta creo debería generar una sanción dirigencial pero está bien pero estamos la federación está en una quiebra moral estamos olvidando pero hoy día no le ganamos a Ecuador no le ganamos a Chile no le ganamos a Venezuela no le ganamos a nadie estamos olvidando algo el hecho de que la federación no sea reconocida por FIBA no quiere decir que el básquetbol no se esté practicando si pero se practica no es que la federación está sancionada y no se practica el básquetbol había una liga mayor de básquetbol masculino que tuvo épocas de oro claro si yo me acuerdo que incluso una vez pero lógico trajeron jugadores norteamericanos si tuvieses se llenaban los coliseos claro si tuviese cumplido con la subvención el básquet se ha ido al diablo como el Johnston Lee y Hargis o como se llamaban hasta ahora me acuerdo a ver si es que se hubiese cumplido con las subvenciones entonces las ligas hubiesen podido desarrollar sus programas y sus proyectos y sus competencias y así es un selectivo así es una precómoda no hay nivel entonces aquí lo que existe o lo que debería existir es alguien que norme y que levante todos estos problemas en los que he estado metido de básquetbol porque el hecho yo he visto a básquetas hasta hace un año y medio dos años los transmitían los transmitían canal 7 eran bacanes los partidos si que se quedaban 60-20 no no jugaba regata jugaba contra el ejército no hombres pero a nivel pobrísimo a nivel internacional nada a nivel de selección nada si jugaba cadete el bóley no tiene ese problema háblame del bóley masculino perdón 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 ¿quién dice que el bóley no tiene ese problema? cuando veas la competencia internacional te vas a dar cuenta cuál es el nivel del bóley el bóley masculino no segura el hecho de que haya liga acá no quiere decir que hemos crecido ¿quién dice? pero tenemos ¿quién dice que ha crecido? escúcheme yo tengo paciencia veamos el nivel internacional a la hora de la competencia tenemos una liga exacto tenemos una liga meridianamente organizada a nivel de mujeres ¿no? no la liga nacional de bóley se juega con clubes que invierten con clubes que hay algunos clubes que pueden invertir no hay otros a mí ni a chico venezolanas pero de San Martín ha llevado mucho ¿cuándo ha sido así el bóley con jugadores del extranjero ¿cuándo? pero ¿cuándo? si más bien las jugadoras peruanas salían y Mambo se molestaba porque le decía por ejemplo a Cecilia va allá a Italia y regresa y no sabes no sabes te olvidas o sea que bajaba su nivel y el tipo le decía sí porque era cierto ahora sí pero claro en ese momento ganar 60 mil dólares anuales o se iban entonces las chicas dijeron bueno hay que ir y salir y salir y ahora ¿dónde está el bóley? nos gana Venezuela nos gana Argentina ok pero el tema el tema de hablar del básquetbol es o sea no se puede no se puede decir simplemente que el Perú va a terminar último del básquetbol porque no tiene representación no lo que hay que lo que hay que concluir es que no se puede permitir que un grupo de apoyo o una federación haya traído al piso una disciplina y que las autoridades de máxima no puedan hacer nada como si tuviesen atadas de mano esto es una vergüenza ¿no es cierto? entonces la ley debe el hecho que tengamos un nivel paupérrimo no salva al otro por supuesto y la ley debe de permitir que el órgano mayor que es el Instituto Polano del Deporte en estas circunstancias pueda meter la mano pero ojo lo del básquet no es y tenga la autoridad para enderezar el camino no es que no estamos hablando del básquet solamente ya estamos hablando de las diferentes disciplinas si hay que hacer una modificación es la norma hagámosla ya pero no podemos caer en vergüenza de organizar unos juegos panamericanos y no tener la representación del básquetbol lamentablemente vamos con portadas a ver rápidamente puedo dar acá algunos partidos va a jugar Nadal golpe de 6 de la mañana Roland Garros contra Madden que es un alemán debería ganar viene de la previa va a jugar Federer contra otro alemán que no tiene Ote que tampoco tiene el gran pergamino hay un buen partido a las 6 de la mañana que juega Songa con Nichikori soy Nichikori ese buen partido buen partido y después casi parejo Babrinca que va a jugar contra Garín no está Babrinca soy Babrinca Guido Pela el argentino que está haciendo un muy buen campeonato en Puebla contra Mutet y después ahí más o menos esos son los partidos más importantes de la jornada de mañana hasta ahora no ha habido ni una gran sorpresa en Roland Garros ok vamos con portadas y dice As Aparece el señor Neymar en portada dice el Madrid solo pueda comprar por 100 millones más de lo que venda la UEFA complica el plan el club aspira a hacer más de 300 millones de cajas con las salidas ¿Cómo es? ¿No pueden gastar más de 100? No pueden comprar por más de 100 millones No puede ser Malverde Salvado Salvado Como anunciamos en la tarde Bartomeu apuesta por la continuidad del entrenador contra Viento y Marea de la presión interna y externa por destituirla pero en Mundo Deportivo no sé si la tenemos Mundo Deportivo Mundo Deportivo Koeman no descarta al Barcelona en Holanda se le preguntó si desmentía la posibilidad de ir al Camp Nou y dijo sería lo fácil pero no lo haré no lo descarto me encantaría Koeman en Barcelona ¡Olé! 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 me velaron 50 veces y Holland técnico independiente va a seguir y abajito al faro clasificó independiente en la Copa Sudamericana un gestito ganador un gestito ganador le dan a Oro Dorado como se llama ese equipo un gestito ganador marca dice un día negro para el fútbol los jugadores Raúl Bravo Borja Fernández Borja Fernández Carlos Aranda Carlos Aranda Inigo López el presidente de Huesca Agustín la Soaza la Soaza entre los implicados mañana declaran ante el juez por el amaño de partidos tremendo tremendo piden que el partido se anule y esto lo va a decir un tribunal en Brasil en la Confederación ¡Nos vamos! y nos encontramos dentro de 14 horas aquí en Exitosa Exitosa